Está muy rico ¿Lo quieres hermano? Está muy sabroso este pan de muerto Pues vamos a ver Ya tiene un buen rato que No como pan de muerto Yo si me gusta mucho Que todas las mañanas me compro Está cañón como esperar todo un año Para probar pan de muerto Si ya ves que así son las tradiciones Pero está muy bueno Está rico ¿Te imaginas? Que exista un cereal de pan de muerto ¡Cereal de pan de muerto! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien Yo estoy muy feliz Porque por fin estoy grabando este video La verdad es que me costó un poco de trabajo Encontrar este cereal Pero como ya se me han dado cuenta Este aquí está ¿no? Aquí lo tengo en mis manos Cuando lo vi Cuando lo compré Estuve muy emocionado Y lo estoy ahorita más Porque por fin lo voy a degustar Tras bambalinas Se encuentra mi primo Nacho Mejor conocido en YouTube como Nachuel ¿O puedes hablar simplemente güey? No sé como tú gustes Esta vez es como ¿Puedes hablar? Saluda a la gente güey Hola amigos ¿Estás muy callado güey? Ayudando a la gente Vamos a hacer literal un unboxing güey De este cereal Yo la verdad es que tengo grandes expectativas Espero mucho de este cereal Se me hizo algo muy peculiar Cuando recién salió Cuando recién escuché Primeramente los rumores De que iba a haber el cereal de pan de muerte Y dije No mames ¿A poco no güey? Es muy raro Bueno Yo dije Me está cotorreando Yo me hace lo mismo Ya cuando vi la publicidad Yo dije ¡Holo Borgo! Tengo que probar eso Y bueno pues aquí está Ya vieron un poquito De cómo es la caja Y así Bueno A primera impresión No impresiona güey Vaya Se ve muy Muy aquí Es como ¿Qué dirías tú güey? Como las típicas Estas galletitas ¿Cómo se llaman? Las Cookie Crisp Me parece Las que eran como Galletitas Pensabas que eran galletitas Pero en realidad Es un divertido cereal Si recuerdas ese Del conejo ese No mames Este es un perro güey El Trix Ese es Trix Y es solo para chavos güey Esto es tu buen día Pero bueno No otro Ah no si es un perro O un lobo Es como un perro O un lobo güey No si yo ya recuerdo A ver también Lo bueno es que aquí Tenemos un pan de muerto Para pues comprar Un poquito Olor Sabor Tal vez Si es de pan de muerto Tiene que sabor a pan de muerto Olor a pan de muerto Sabor a pan de muerto En cuestión visual Cero a pan de muerto No No huele a pan de muerto ¿Sabes a qué? Huele a harina güey Huele a harina de trigo Me parece Huele a cereal A cereal Tiene un olor distinto Pero a pan de muerto No es güey Para empezar Punto menos güey Punto menos Porque no güey No huele a pan de muerto Para empezar Aquí este ¿Podrías pasarme el platito por favor? Vamos a empezar ya con esto Con la degustación Muy bien amigos Pues es hora de De iniciar con eso Dato curioso güey O más bien Intriga Pregunta Pregunta Que me intriga Y creo que apenas tuve una Una Pequeña charla Al respecto contigo güey Cuando te vi servir el cereal ¿Tú cómo te sirves el cereal güey? ¿Primero el cereal? ¿O primero la leche? Yo primero al cereal ¿Ah sí? Yo recuerdo que lo serviste al revés Una vez Es que luego se me pasa O se me va lo bien Es que no se te puede pasar güey No sé O luego De que tengo mucha hambre Ah Desesperado Estoy desesperado Que ya quiero este Ya quiero este Servirme Ya quiero comer Anda Te desesperas Pero A mí se me hace algo muy raro güey Yo no conozco a una persona O no sé güey Tal vez sí Pero no lo he visto como el cereal Tal vez Este Que sirva primero la leche Y luego el cereal Se me hace algo muy raro güey Yo no podría confiar A una persona Que sirva primero la leche Y luego el cereal Nada es mami Pero sí se me hace como que Algo más lógico Servir primero el cereal ¿Sabes? ¿O tú qué piensas al respecto? Pues depende Yo siento que no es tan importante Es como el café y el azúcar Que es lo primero que Ah no güey También para mí Es como que Yo primero preparo todo en el café Y al último le echo el agua Y hay quien Te sirve el agua caliente Y ya después le echas tú Todos los ingredientes Tú lo haces así güey Tú lo haces el agua caliente Y yo al revés Yo el café En la taza vacía Me echo primero los ingredientes Café, azúcar Y al último el agua Qué curioso no güey Qué curioso es la gente Ah de momento amigos Tengo que decir que El cereal de pan de muerto Me está decepcionando En cuestión Olor En cuestión aroma Cero güey Yo le doy un cero güey En cuanto a mis expectativas Yo le doy un cero ¿Tú qué calificación le darías? Pues sí Realmente no tiene un olor Ni una sensación de que Sea pan de muerto Para nada Pero bueno Y solo falta el sabor Que es de lo más importante ¿No? Así es También de vista No parece en lo absoluto Un pan de muerto güey Les mostraré uno Uno así como tal Cero pan de muerto güey Esto no es un pan de muerto Para mí Ah como Estarán bien Bueno ahorita mejor Ah pues amigos Aprovecho Si es que están comiendo Este está No güey Tremenda Tremenda decepcion Fatal decepcion No güey Estoy muy decepcionado Esto no sabe lo absoluto A pan de muerto güey A ver es más Vamos a hacerlo así Van a decir ¿Qué porquería está haciendo este güey? ¿No? Sí güey A ver A ver si sabe A pan de muerto güey Te invito a que lo pruebes güey Me dices que estás lleno Sí Yo ya estoy muy lleno Agarra una Una cucharita güey Y Y venla de gustar Pongo Amigo la neta Tremenda decepcion La que me estoy dando Con esta Con este Con este manjar güey Con este cereal Tu trastecito de pobre güey Tu cereal de pobre Es lo que sobró Desde el Halloween Está muy bien güey A lo mejor no van a ver Este A Nachuel No quiere salir a cuadro En este momento Nachuel Se respeta Tengo un granote Se respeta Pero bueno Este Vamos a escuchar Lo que tiene que decir Al respecto En este momento Lo acaba de degustar ¿Puedes comer tú Con la zurda güey? No Me tiembla la mano ¿Qué piensas güey? La cereal de pan de muerto No sé si se le haya quedado Un poco el sabor Del Del Pan que le pusiste Pero a mí sí me Supo Un poco a pan de muerto ¿Sí? O sea Bueno aquí yo por ejemplo O sea Aparte de ese pan Yo en la mañana Proveo otro pan Que Digamos que siempre tienen Como que un sabor diferente ¿No? Ajá Y pues sí le sabe Al pan que me comí En la mañana O sea no mucho Que será un Un leve roce No tanto Pero O sea tal vez tengas Algo de razón Pero aquí el problema Que yo tengo Es que yo tenía Unas expectativas Muy altas O sea en cuanto Al aroma En cuanto a Cómo se ve En cuanto al sabor Yo sí esperaba Un sabor así Cien por ciento A pan de muerto Y sabe a mucho A cereal ¿Sabes? Pues sí Sabe a un cereal Básico ¿No? Bien eso Entonces a lo mejor Sí tiene un saborcito Ligero Pero no así como Que digas Güey Esto es pan de muerto Hecho cereal Entonces Está bueno Está rico Pero sí hay que decirlo Está muy rico Sí me gustó Pero no es lo que yo esperaba En cuanto al sabor Pero ahí está así Está muy rico Bueno en general ¿Qué calificación le das? Le voy a dar Dos calificaciones Una en general Como cereal Y otra en cuanto A mis expectativas Siendo un cereal De pan de muerto En general Yo le doy un Un 8 Un 8 Porque hay cereales Más ricos Y en un En cuanto a mis expectativas Siendo pan de muerto Le doy un 5 Un 5 Está reprobado Para mí está reprobado Para ti Y en cereal En general Le pondría un 8 Porque no me desgusta No es un O sea hay cereales Que sí de plano Para nada ¿No? Pero este sí Sí lo compraría Si no hubiera otra opción Sí lo compraría Y además está barato Me costó 37 pesos Bueno para mí Se me hizo barato 37 pesitos Bueno en buen precio A mi parecer es un buen precio Entonces Así estuvo amigos Me decepcionó un poco Sinceramente Ni modo Así son las cosas Así es la vida Pero bueno Creo que hasta aquí Este pequeño ¿Cómo le podríamos decir? Esta pequeña degustación De cereal De cereal especial Este Y pues nada amigos Ya saben que en este canal Pues hacemos Gran variedad de cosas Gran variedad de contenido Todo es muy random A veces Pero gracias a todos Los que están aquí Apoyando Dando like Comentando Ya saben que pueden hacerlo Compartir el video Y tampoco olviden Que pueden seguirme En mi red social Bueno también En nuestras redes sociales ¿No? Principalmente en Instagram A mi como YoSoyAndy11 Y a mi como Nachuel19 Nachuel19 Y bueno amigos Seguiremos subiendo videos Así que estén al pendiente Suscríbanse Y activen esa campanita Nos vemos hasta la próxima Salud cerealosamente Aprovecho Aprovecho Cuídense mucho Bye Aprovecho 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 Gracias.